En esta ocasión estamos iniciando el rescate de 135 fachadas, que es prácticamente toda la parte del centro histórico de lo que es la calle de Aquiles Herdán y de Negrete, que será desde la calle Zarco hasta Juárez, y que esto implica el arreglo de fachadas, pintura de fachadas, el armonizar todo lo que es los exteriores, que en un momento dado hay que hacer alguna reconstrucción, algunos trabajos también de poder complementar trabajos de cantera, de pintura, de cornizas, y bueno, creo que es una labor que se está potenciando año con año, además se va a realizar un rescate, la segunda etapa del rescate integral del Mercado Gómez Palacio, que como todos podemos ver, pues se hizo una primera etapa por la de 20 de noviembre, y ahora será por 5 de febrero, y esto permitirá también, pues un centro que es muy importante de comercio, de artesanal, ya de Durango, que es el Mercado Gómez Palacio, pues pueda lucir esplendoroso, y es una primera etapa de toda la fachada exterior, que posteriormente habremos también de hacer, pues toda una remodelación al interior, que será para el siguiente año, pero que pues va a ser parte fundamental de todo este trabajo que está realizando.